Hola, ¿qué tal? Soy Mondry para Tendencias Los Chibetes. Soy el ocultor favorito de Estrella Noticia sobre cómo Lápizito rompió el silencio tras las acusaciones de Fer Durán sobre agresión y manipulación. Así que quédate que te lo cuento. En agosto de este año, Fer Durán sorprendió a sus seguidores al contar en el podcast un tal Fredo, dos episodios de abuso que, asegura, vivió junto a Lápizito. Según Durán, estos incidentes incluyeron agresiones físicas y ya confiscación de su teléfono para evitar que pudiera pedir ayuda. Esta serie de publicaciones también exhibió fotografías en las que se lleven moletones, marcas que, según ella, son el resultado de estos supuestos ataques de su expareja. Lápizito decidió abordar las acusaciones en su contra y defenderse de lo que considera calumnia. Así que digan ustedes qué piensan en los comentarios, dejen su like y su suscripción. Fue Mondri para Tendencias 8 y Betis. Un gusto.